Wilson Gutiérrez empleará nueve de los 11 jugadores más regulares en las toldas rojas durante todo el año, cinco de ellos producto interno cardenal. El equipo viene haciéndose solido tácticamente, primordial siempre mantener el cero que es lo más importante y luego vendrán los goles. Las variantes son buenas, tiene donde escoger el profe, tiene todo para ser un muy buen equipo, un equipo competitivo. Para los rojos la Superliga no solo tendrá un título en juego, el orgullo y el primer semestre de 2013 entrarán en la Baraja del León. Va a ser importante, creo que va a marcar la pauta para lo que va a ser el año, el semestre y Dios quiera que estemos a la altura. Santa Fe formará con Camilo Vargas en la portería, utilizará una defensa de cuatro hombres, Juan Daniel Roa por derecha, Humberto Mendoza y Francisco Mesa en el centro de la saga y Hugo Acosta en el lateral izquierdo. En el medio campo estará Daniel Torres como cabeza de área, Juliana Anchico y Luis Carlos Arias. Omar Pérez será el encargado de la creación y adelante estarán Cristian Martínez y Wilder Medina, en una zona en la que Santa Fe ha alternado sus goleadores. El paisa deberá ser tan eficaz como sus antecesores, Jonathan Copete y Diego Cabrera.